¡Y listo, loco! ¡Quién inversor! ¡La pura hueca! ¡La pura hueca! ¡Y veo que esto va a ti! ¡Te está gustando! ¡Oh! ¡Te está gustando! ¡Oh! ¡Y eso se denota! ¡Con la forma de tu mirar! ¡Con la forma de caminar! ¡Porque tú me miras así! ¡Se denotan los deseos seducindo a mí! ¡Oye, mujer! ¡Pues vamos a zoar! ¡Pues vamos a zoar! ¡Oye, sé que tú seis es el día! ¡Yo te voy esperando vuestros todo el día! ¡Bien! ¡Te voy a atacar! ¡Eso es sin pensar! ¡No te voy a hablar! ¡Y te voy a llamar! ¡Eso es lo nuevo! ¡Eso es lo nuevo! ¡Hasta sentirnos seguros, mami! ¡Hasta sentirnos seguros, mami! Si tú quieres bellaqueo y yo quiero bellaqueo ¡Ya tú sabes lo que aquí está pasando! ¡Sando! 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 ¡Hasta sentirnos seguros, mami! ¡Eso es lo nuevo! ¡Sando! 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 Se desata, lo tuyo es rapa y se ve que no está chata Yo le digo dale gata y como racata gatsu Wainey, wainey, go, go y me mata Mueve el tuyo, dale mami, dale duro, sigue mami Ropa, que rapa, que rapa, no te eches, dale mami A la vuelta, sigue mami, hasta abajo, dale mami Fuerte, que fuerte, que fuerte Dale pal izquierda y la derecha, pal izquierda y la derecha Pal izquierda y bebe, nena Dale pal izquierda, pala, 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 pala Chupa, 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 chupa Chupa, 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 ch